¿Qué es el concepto de negocio en tu mundo? Este es un tema que se está usando muchísimo en las empresas, ya incluso hay, se habla de gerentes de felicidad. Hace poco me topé con una empresa que tenían ya no un gerente de recursos humanos sino gerente de abrazos. Yo creo que hay que manejar el tema con el concepto con cuidado, se puede perder rápidamente y generalmente cuando la gente piensa en felicidad se va a suponer que la felicidad es un estado de permanente alegría, de permanente sonrisa, de pensamiento positivo, piénsalo y todo se transforma. Y hay que tener cuidado porque la realidad es compleja. Entonces los ingredientes que aportan a la felicidad organizacional son muchos, muy diversos, varían también según las regiones, según hábitos, según un montón de cosas. Pero ciertamente las empresas pueden trabajar en el desarrollo de habilidades para la vida, pueden ayudar a crear climas laborales que sean más dignos y más fértiles. Andrés, desde su experiencia, lo que vienen haciendo con diferentes organizaciones, ¿cuál es el camino? O sea, ¿qué es lo que deben hacer estas empresas para realmente generar esa cultura de que haya gente bien, satisfecha y feliz? Hay un autor que se llama Paul Dolan, que escribe un libro que se llama Happiness by Design, Felicidad por Diseño, y una de las advertencias que hace es, cuidado con la idea de que la felicidad tiene talla única. O sea, no hay un camino para construir ni felicidad personal ni felicidad organizacional. Cada empresa debe detectar qué es lo que para su gente es más valioso. Por ejemplo, si es el beneficio tiempo laboral, tiempo personal, o si es el incremento salarial, o si es que las instalaciones sean instalaciones bonitas. No sé, cada uno irá encontrando, pero ciertamente es trabajar para que la gente se sienta en un mejor lugar. Hay muchos referentes. Siempre que discutes con un millenial sobre sus condiciones salariales o de trabajo en general, te va a mencionar a Google. Y dice, pero es que Google tiene una piscina y Google, tú puedes llevar el perrito y te bautizan al hijo si no alcanzaste a ir el fin de semana a misa o lo que sea. Que es un referente muy interesante porque yo creo que resume lo que está pasando hoy con las nuevas generaciones. Y es que quieren lugares más inspiradores, que sean más bacanos, con líderes más chéveres, que trabajen por un sentido. Ya no es solamente el producir cosas, sobre todo en un tiempo donde hay una profunda preocupación por la ecología. Entonces, no sé cuál sea el camino, pero ciertamente creo que las empresas deben apostarle a trabajar por construir una felicidad organizacional. Andrés, mencionemos algunas de esas buenas prácticas que ustedes han visto en el camino de acompañar a empresas. Digamos, de algunas compañías que uno diga que pueden ser referentes de buen manejo y qué es lo que están haciendo. Porque usted ya dio una primera pista, es primero conocer muy bien su gente para saber qué los hace felices. Hay muchos referentes en Colombia, muchísimos. Colombia es un país muy pilo. A veces no nos damos cuenta, pero somos muy pilos, somos muy vivos. El conflicto nos ayudaba a despertarnos mucho. Hay muchas organizaciones, como te digo. Avianca, por ejemplo, es una empresa que se toma muy en serio el trabajo por su gente. Avianca, con la llegada de Hernán Rincón, el nuevo presidente, está apuntándole a digitalizarse aún más, a estar más al servicio de la gente. Y lo digo sabiendo que de Avianca se habla fuerte. La gente puede ser muy crítica con Avianca, pero tengan la certeza de que ellos están trabajando internamente de una manera muy poderosa para generar condiciones extraordinarias para su gente. Cito, por ejemplo, una empresa que tiene sede en Colombia, aunque no es colombiana, Siemens. Siemens es una empresa alemana y hace poco, hablando con una gerente de recurso humano alemana en Bogotá, me decía, mira, en Alemania están empezando a evaluar las condiciones o a los líderes desde las habilidades blandas. Es decir, si el líder inspira, si mira los ojos, si es claro, su postura corporal. Un montón de cosas que antes para los alemanes no eran relevantes. Entonces, son solo dos ejemplos, pero lo que te digo, en Colombia puede haber millones de referentes. Ustedes aquí en Medellín, pues van Colombia, tiene un departamento de innovación que es extraordinario y es un referente nacional. Entonces, hay muchos lugares donde están pasando cosas extraordinarias. Andrés, ¿y cuál es ese papel que juega el fortalecimiento de las habilidades para la felicidad en la organización? De la mano con lo técnico, tiene que ir todo el entrenamiento de lo blando. El mundo corporativo está lleno de gente que es muy pila técnicamente o es muy intelectual, tiene muchos cartones, pero es incapaz de liderar a su gente, es incapaz de inspirar a sus equipos de trabajo. Entonces, pasa algo y es que con el tiempo, cuando se erosiona la confianza, cuando mi líder no me inspira, aunque sea muy pilo técnicamente, yo ya no quiero trabajar ahí. Entonces, a veces las empresas no le apuntan a lo blando porque dicen, pero es que esto no tiene un efecto inmediato. Pero con el paso del tiempo sí se ve. Entonces, Starbucks, por ejemplo, es un referente internacional. Starbucks, por política, no quita el presupuesto de formación en habilidades blandas para su gente. Porque lo primero que se hace es recortar ese presupuesto cuando las cosas no están bien económicamente. Ellos no, ellos lo dejan. Porque saben que trabajar por la gente es trabajar por la sangre de la organización. Si la sangre está bien, está bien oxigenada, tienes una buena empresa. Andrés, me llama la atención el nombre de la empresa y qué es lo que hacen, a qué se dedican. Mi empresa se llama Muchaiza. Muchaiza es una palabra guayú que significa carbón. El campamento del Cerrejón se llama así, Muchaiza. Y me robé el nombre en el 99 porque estaba allá, yo trabajaba en convivencias con colegios. Me gusta esta idea de trabajar para encender a las organizaciones y para encender a los individuos que trabajan en las empresas. Encenderse es un proceso arduo, difícil a veces. Pero cuando te vas dando cuenta de ti, de tus trampas, de la manera como te invalidas, de los pensamientos que no te sirven, etcétera, etcétera, sí te vas prendiendo, vas teniendo un mayor sentido de vida, un mayor propósito y por ende enriqueces a la organización a la cual perteneces. Andrés, ¿y cuál fue tu mensaje clave en ese Congreso Internacional de Felicidad que convocó Confenalco? Mira, yo le quise decir a los colombianos que estamos sentados en una mina de diamante, de oro, de platino, de todo lo que ustedes quieran. Somos el país, somos un país extraordinario, tenemos gente extraordinaria, tenemos todos los recursos y no me refiero solamente a commodities como el carbón o el, no sé, la minería. Me refiero a, somos un potencial turístico, somos un potencial de tecnología, de innovación, pero creo que no nos damos cuenta. Entonces, lo que yo le quise decir a la gente en este Congreso es, trabajemos desde un sentido de interdependencia, es decir, yo te hago ganar a ti, dejemos de lado el espíritu de competencia y de, somos profundamente bélicos, se nos metió en la sangre, dejemos eso de lado y construyamos un país que tenga un propósito, no caigamos en las trampas políticas de pensar en la próxima elección, sino de pensar en un proyecto de país, pensemos en las siguientes generaciones, apalanquémonos en la educación, repartamos mejor el pastel para todo el mundo y sigamos trabajando porque una vez creemos las condiciones para tener un gran país, la felicidad va a brotar naturalmente. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. A ti, muchas gracias y a todos los empresarios que nos ven, trabajen por su gente. El resultado va a ser menos rápido, pero van a tener unas bases más profundas y unos cimientos que les va a permitir tener una empresa y una marca mucho más sólida en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo